Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por el interés siempre de lo que pasa en temas de cultura. Pues yo me siento primero que todo muy honrado por haber sido designado en este cargo que me parece que es muy importante. Efectivamente yo ya había estado anteriormente en la institución, en tres diferentes puestos estratégicos y ¿cómo quieres que me sienta? Me siento feliz, me siento muy bien acogido por parte de todo el equipo y me encuentro sobre todo con un equipo sumamente fortalecido, con una gran experiencia y con un trabajo muy fácil. Honestamente creo que me ha tocado llegar a una institución de verdad ya muy bien configurada y muy operativa y muy resolutiva y bueno pues llegamos aquí a generar propuestas y básicamente a potencializar todo lo que ya se tiene. Me encanta, me encanta el equipo con el que me encuentro. De hecho, tanto me encanta que ha habido prácticamente muy pocos cambios a nivel estratégico organigrama. Crearás nuevas áreas, moverás gente, traerás gente. Sí, sí, vamos a, mira, primero de forma natural se han dado algunos cambios porque algunas personas que estaban trabajando aquí han pasado a ocupar puestos, por ejemplo a nivel estatal, lo cual a mí me hace muy feliz. Nos interesa muchísimo operar de una forma de vinculación con la iniciativa privada. Creemos que no tendremos que dejarle toda la responsabilidad a las instituciones públicas, a las instituciones gubernamentales, al dinero que solamente baja a través de recursos, sino que queremos involucrar más a la iniciativa privada. Y entonces traigo un equipo que también hemos trabajado mucho en conjunto en otras instituciones y en otros proyectos y hemos logrado hacer que nuestros proyectos sean pues sostenidos por la iniciativa privada y creo que el área de la cultura está muy poco explorada por parte de los empresarios y creemos que es un campo súper importante, conjuntado. A veces un poco, a veces hasta los mismos artistas tienen un poco de perjuicios y no les gusta hablar de dinero, pero yo soy una persona de verdad de proyectos y me encanta que los proyectos beneficien e impacten en todos los sentidos y en todos los niveles. Y entonces para mí eso es muy importante el tema financiero, económico y estar dejando un poco, no de depender, sino, bueno, mi gestión anterior así era. Yo he aprendido a trabajar así. Los festivales, a mí me gustaría un poco hablar en algún momento dado con alumnos, con estudiantes de las carreras afines a la gestión artística, de que no solamente somos administradores, es decir, no solamente nos llega un recurso etiquetado que nos encargamos de gastar, sino que gran parte de los festivales se construyen con colaboraciones, con acuerdos, con cuestiones de gestión política, cultural y esto es muy importante porque no crean que yo llego con un arca así llena donde estoy sacando administraciones, ¿no? No, al contrario, llegamos con objetivos y, bueno, mi trabajo como director es hacer que todo el equipo contribuya para poder alcanzar estos objetivos. Además, León tiene un gran sector empresarial, ¿no? Que ha sido muy desaprovechado. Yo creo que ambas partes, ¿eh? Ambas partes ha sido un romance que somos crush, no somos romance, somos crush y creo que estamos los unos en la mira de los otros, pero ha habido pocos acercamientos. Insisto, hay un prejuicio grande por parte de los artistas, de los creadores, ¿no? Yo últimamente he estado hablando mucho porque obviamente por el cargo y por el recién nombramiento hay mucha gente que se acerca con inquietudes y hay alguna parte, algún sector que cuando hablas de recursos, de gestión, de esto, como que se escandalizan un poco porque el artista, hay algunos artistas que creen que son candidatos directos al subsidio y yo creo que no, nosotros y más con la situación que estamos pasando económicamente a nivel global no voy a hablar de León, estamos hablando del mundo, con todos los cambios que se están dando hoy en día es súper pertinente que el artista y que incluso creo yo que eso es lo que frena que alguien que tenga inquietudes artísticas quiera estudiar porque el panorama se le presenta, ¿y tú qué vas a hacer? ¿y tú de qué vas a vivir? Claro que se puede vivir, ¿no? Claro que sí, la industria de la cultura y el entretenimiento es una de las seis industrias con mayor crecimiento y después de la pandemia es de las industrias que más ha crecido pero siempre cuando se relaciona industria con cultura no pareciera que hacen más hay necesidad de que haya una vinculación directa, fuerte y clara con la industria y empezar a entender y empezar a impregnar a los industriales de la parte cultural y a los culturales de la parte industrial o de negocios eso es muy importante para poder subsistir tenemos que quedar bien claro que hay momentos propicios para la innovación la innovación tiene que ser sustentada por un entorno político económico y no siempre se puede innovar y hay momentos de continuidad después de una crisis, después de una crisis de cualquier tipo lo que viene es un momento de apaciguamiento y de abrazarse a lo que se ha venido, estado haciendo y haciendo bien en este momento sería algo completamente errático que nosotros nos pusiéramos, bueno yo desde mi perspectiva como director llegar a tratar de inventar el hilo negro, no lo que tenemos que hacer es abrazar todos los proyectos que como tú dices están consolidados yo estoy trabajando en este primer momento de mi llegada estamos sentándonos con otras entidades como les decía paramunicipales para meter otros discursos en la práctica diaria de la cultura hacer entender que la cultura no es algo que se viva en los teatros en las galerías o en los espacios destinados a eso la cultura es un ente vivo, todos hacemos cultura, todos formamos parte de la cultura y a mí me encantaría empezar a escuchar y a incluir todas las voces a meter nuevas disciplinas y bueno, estamos trabajando con el IMJU pertenezco al consejo del IMJU y mañana por cierto tenemos reunión y seguramente hablaremos de esto de la necesidad de que los jóvenes generen algo que se vea la verdad es que la característica del artista debe ser crítica definitivamente es algo que es natural, o sea, tiene que ser así a mí me gusta la gente propositiva, contradictoria, que defienda sus ideas pero también me gusta la gente que sabe argumentar y que tiene conciencia de lo que está pasando a mí no me gusta acercarme ni que la gente se acerque a partir de carencias de decir esto nos hace falta a mí y yo estoy dispuesto a escuchar, aún le puedo escuchar esas voces pero también estoy abierto a propuestas mira, yo creo que el arte hoy más que nunca tiene, se nota que es vivo, plural, incluyente y yo me atrevería a decir divertido incluso yo apuesto por eso, porque el arte cale en la vida de las personas de manera positiva que el arte acontezca, que tú vayas por la calle y de pronto te encuentres una manifestación que manifestación artística, a eso me refiero que de pronto te des la vuelta y veas una plaza donde tú pasabas regularmente y haya un grupo de teatro que la gente, los niños, se integren de forma natural integrar a los niños a las manifestaciones artísticas me encantaría además de los coros que tenemos el programa de coros, que tuviéramos un programa de teatro infantil me encantaría que hubiera una compañía de teatro infantil me encantaría que pudiéramos incluir otras disciplinas que hoy en día los chavos ya las consumen de forma más natural me encantaría que pudiéramos abordar y llegar a las redes sociales que pudiéramos entrar a la vida de la gente a través de las redes sociales yo no satanizo las redes sociales y a mí me encantaría eso que pensaran en un director que apuesta por cultura viva por cultura joven y porque el arte se entremezcle con la vida de las personas no que la gente vaya al arte sino que el arte explote en la vida de la gente Gracias Gracias